En el centro de la ciudad pudimos observar que es la avenida Sierra, desde la autopista 10 hasta el Fútbol Boulevard, en la que se pueden encontrar varios edificios de gran antigüedad, tiendas, restaurantes y lotes de autos, así como también oficinas de gobierno y la jefatura de policía. Atención médica para muchos residentes es brindada por uno de los hospitales de gran popularidad en la nación. En esta sección, que comprende desde la autopista 10 y la avenida San Marino, se registra un tráfico diario de 48.000 vehículos y se encuentran varios de los pequeños negocios que aproximadamente suman un total de más de 800 registrados en la ciudad, desde cines, restaurantes y una gran variedad de ellos. El Auditorio Cívico cuenta con una sala con capacidad para mil personas con el propósito de brindar actividades como la música, la danza, el arte, teatro y una serie de eventos educativos. Con el propósito de formar un espíritu comunitario y tener una razón importante para convivir con la sociedad, Fontana Days es una celebración anual que date del año 1913 y se ha convertido en una tradición que dura cuatro días, en la que se realizan festividades como desfiles, exhibición de autos, juegos mecánicos, con la participación de los comerciantes del área y locales. Parte de las ganancias obtenidas son invertidas en la comunidad. Como la mejoración del transporte público y la construcción de centros que brindan atención y servicio a las personas de edad, reemplazando casas y árboles de muchos años de edad. De los comercios más antiguos que existen todavía, estos podrían ser los más notables, ya que fueron los primeros que formaron el centro de la ciudad. Como el teatro mímico que casi cumple 100 años de existencia y el salón para la recreación de la mujer que fue donado por la hermana del señor Miller, construido en 1913. Seguido por esta iglesia que también es punto histórico. No llegando todavía a reclamar tal honor las oficinas del correo de la localidad. Debido al punto estratégico, geográfico y económico donde ha quedado ubicada la ciudad en los últimos años, el desarrollo del condado solo promete a la ciudad dos cosas. Más crecimiento en todos los aspectos y a la vez más prosperidad. El Valle Boulevard está entre las tres avenidas muy importantes por la gran cantidad de lotes de autos, camiones, tractores nuevos y usados. En ese también pudimos encontrar lugares muy típicos de reconstrucción de calles que traen con cinco un precio a pagar por los comerciantes que se ven afectados por el cierre de carriles y a la vez falta de clientes. Es también un lugar muy concurrido por los buscadores de carros usados a precios rebajados. Siendo este lote con seguridad el más grande y el más nuevo. En las colinas del sur que limitan con la ciudad de Jurupa también pudimos encontrar una comunidad muy próspera de casas seminuevas y nuevas. El accionamiento South Ridge fue iniciado por el año 1984 con casas al alcance de la clase trabajadora que buscaba alejar a sus familias del bullicio de la ciudad para disfrutar de áreas despejadas del ambiente camperano y a la vez ser dueño de sus propiedades si este era el caso ya que en otras áreas más cercas a Los Ángeles simplemente no se puede adquirir una vivienda a estos precios y lo reciente de la construcción misma. El Distrito Escolar del Condado está formado por 33 escuelas primarias y secundarias contando también con universidades y colegios como Cal State University de San Bernardino University of California Riverside Chaffee College y San Bernardino Valley College El Condado se registra el mayor porcentaje de estudiantes enrolados en el programa de escuela todo el año El promedio general de estudiantes por salón es de 30 a 33 por falta de escuelas y maestros por el lado de la recreación Fontana cuenta con este museo que tiene una gran colección de animales desecados donados por quien lleva su nombre y cuenta con una exhibición de reptiles que son propios del área también se encuentran 3 millas de senderos para escalar, explorar o disfrutar de una caminata a unos cuantos metros de este encontramos uno de sus 33 parques bien limpio y con facilidades para tener un día de campo y disfrutar de una alberca pública en el mismo lugar que cuenta con una playita y hasta toboganes Por la avenida Sierra hacia el norte de la ciudad pasando la autopista 15 está este arroyo muy atractivo con mucha vegetación y sombra que es muy visitado en los días muy calientes y se disfruta en realidad del aire libre y las montañas y a solamente 15 minutos de la rutina diaria de la ciudad Además de todo esto las vegas están a 3 horas las playas a 1 hora el desierto a otra hora y las montañas a solo 30 minutos que en el invierno se cubren de nieve para los amantes de las cabañas y el esquí sobre el nieve A 3 millas también existe un centro comercial en la esquina que forman los interestales 10 y 15 se trata de uno de los mayores atractivos turísticos no solo de la localidad sino también del estado de California porque este ocupa el segundo lugar en tamaño en todo el oeste del país Ontario Mills debe estar en su lista de lugares a visitar Para fines de año habrán estado aquí 21 millones de visitantes muchos de ellos locales y del resto del país y otras partes del mundo El Chinese volle shield el dinero el dinero el dinero americanos ¡Suscríbete al canal! A toda la gente que se encuentra en los Oatmis, a Juli, a Janda, a Eli, a Aurelio, a Miguel, a Don Manuel, a Reza, a todos los que trabajan muy fuertemente, en especial a todos los clientes que buscan su videito de todos los recorridos que hacemos y también a Guillermo Mesa, parte importante que forma también el equipo de Videos de México, de parte del señor productor Enrique y también de mi parte hasta allá van todos los saludos y bueno a todos los que hacen posible que Videos de México existan. Aparte de los videos, aparte de Videos de México vas a encontrar algunos productos que tenemos para ofrecerte como VideosDeMéxicoTienda.com, así es que entérate de todo lo que tenemos para ti y sigue recordando a tu país. Gracias. 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 Gracias.